Voy a cantar un corrido En el barrio de la Islama murió Virgen Figueroa Por miedo que le tenía voy a relatar su historia Chapanito de estatura pero grande de valor Susa yo ya lo sabía se presentó la ocasión Que no traía la pistola lo mataron la traición Fueron cuatro los cobardes que acabaron con su vida Ya lo estaban esperando Nomás hay volar la esquina Iba por unas cervezas Hay nomás a la cantina A los primeros galazos se arruñaba la cintura Música Si te encuentras desarmado Esas cosas son muy duras Y ves que te meten plomo Como clavosa herradura Música Que dijo la judicial Y siempre se le jugó Porque vengan a un amigo Armando así se llamó Música Por su muerte hay gente triste Y los cobardes alegres Y los cobardes alegres Música A todo el hombre valiente Eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco Temblaba con solo verde Música Sinaloa que está en medio De Nayarit y Sonora Música No pisarás esas tierras Porque se llegó tu hora Adiós 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 El hombre que me refiero De un modo muy agradable Es un amigo sincero Para cantarle el corrido Voy a quitarme el sombrero No es valiente ni dejado Ha demostrado hasta ahora No le temía las prisiones Ni a la muerte tan traidora El de los gallos que da Mi Navajo a Sonora Sus hermanos son muy firmes Son hijos de buena mata Nunca acostumbran rajarse Sabiendo de que se trata Humberto, Chuy y José Al parche nunca le saca Casar el nunca presume De bravatas ni muy hombre Porque ha conocido el hambre Ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben Que no se le ha visto el cobre Cuenta con su hijo querido Por cierto que su tocayo No quiere más que a su vida De apodo le dice gallo Dice Jorge a mi familia Yo solo muerto le fallo Jorge Cazares les dice Hay que disfrutar la vida Que me toquen con la banda Canción sonora querida Y el corrido del coquiro Y caminos de la vida Cazares ya se despide Ya se va en su camioneta Bien vestido y de tejana Con su pistola vereta Porque se porta muy bien Lo cuidan y lo respetan Van dos veces que burla la muerte Porque al indio no pueden ganarle La primera en Banda Caligordia Y en el otro lado han querido matarle Ese lindo Sánchez es un muchacho Indecidido como queda un poco En el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado de nadie tampoco Que se cuiden los americanos O tal vez quien se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Y otra vez le hicieron los puros mandados La venganza de estar madurando Es seguro que va a haber más muertos Porque todo el que ofenda a los ángeles Debe ir haciendo pronto el testamento Cicatrices que lleva en el cuerpo Nada más al mirarla se acuerda Que se volvió a salvar de milagro Porque así se hallaba bailando en la cuerda Son los Sánchez hombres con historias Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos sus corridos Música Sanalón ha sido lindo pueblito Ya muy pronto volverá a mirarlo Y es el indio con una sonrisa Porque todavía no han logrado matarlo Voy a cantar un corrido Me nace del corazón Son los versos de un amigo Muy querido en la región Virgen González Quirós Le dicen el pitayón Música El rancho Laguna Seca Lo vio nacer No lo olvidó Música Todos los alrededores El pitayón es querido El pitayón es querido Lo cuidan ni lo respetan Por el modo que ha tenido Música En la ciudad de Hermosillo Prisioneros lo tomaron Música Música Y después a Culiacán Al pitayón trasladaron Cinco años estuvo preso Pero libre lo dejaron Música Hoy lo ven pasear a gusto Gozando la libertad Música Las amistades le sobran Porque habla con la verdad A la gente distinguida La trata con seriedad Música Música Las mujeres y la banda Siempre han sido su pasión Música Y les dice el pitayón Que le sobra el corazón Va a quererlas a toditas Y sin hacer distinción Música Siempre anda muy bien armado Con escuadra y portadores Música Su cuadril siempre relumbra La quiere pa' los traidores O pa'l que tiente al quitillo O alguno de sus amores Se despide el pitayón Con su tejana de lado Música Es el hijo del pollero Por algo sale o aventado Hijo de tigre pintito Se ha dicho Y se ha comprobado Voy a recordar a un hombre Pongan toda su atención En el rancho de las sapias Lo mataron a traición El día 9 de abril La muerte lo sorprendió Hacía como tres días Y a su tierra había venido Disfrutaba de la vida Tomando con sus amigos No sabiendo que muy pronto Ya los mirarían tendidos Música Un olor es como Mendoza Una noche negra y fría Con las manos de un cobarde Que de frente le temía Que de frente le temía Se encontraba desarmado La muerte no presentía Música 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 A los hombres que son hombres No se les mataban No se les mataban salva Se les mata pecho a pecho Con su pistola apagada Pero los que son cobardes Siempre matan por la espalda Música Con la vara que tú mides Con esa serás pedido Ese es un dicho muy cierto Muchas veces se ha cumplido Porque una infamia tan grande No ha de quedar sin castigo Música Vuela, vuela, palomita Vuela y traeme aquella rosa Y a toditos mis amigos Solo les digo una cosa Estos versos son compuestos Para Loretto Mendoza Música En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Música Trinidad era su nombre Y rey es su apelativo Sabia manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De eso parral fue testigo Música Con ordenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas prendidas García en silencio quedó Pero al momento decía Pero al momento decía Antes de ser militar La desregla ya conocía Perdone usted general Esta es su vida o la mía Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz Fue más veloz el sargento Vas a llevar esta carga Le dijo el jefe a Modesto Con tu vida me responde Que todo llegue completo Si hay retenes de los ricas Que solo te agarren muerto En una doble rodada Del modesto 87 Salió de un cuento modesto A burlarse de la muerte Se ferinó por un lado Iba sereno y sonriente En la cuesta de Chacala Los estaban esperando Dos pelotones de guacho Se hallaban desesperados Sabían que venía cargada Aquella doble rodado Su compadre se ferinó A Modesto dijo así Me tiene un lastro que encima O este será nuestro fin Si me tiran les contesto Para Dios vamos a morir Se soltó la balacera Se soltó la balacera Se ferinó les contesta Podesto también tiraba Con certera metralleta No pudieron detenerlo La carga llegó completa El jefe fue las plateadas A que con sus iniciales También otro chaparrito El sapo Agustín González Y Modesto y Seferino Son cuatro amigos cabales Ya me despido de todos Soy del Bajío Durango Cuando gusten conocerme Nomás avísenme cuándo Soy Modesto Villarreal Y los estaré esperando La muerte nos sorprendió Y poderte defender Mil novecientos ochenta señores Les contaré La historia de dos amigos Que yo nunca olvidaré Por Mochise y Culiacán En el estado de Durango Debían algunos delitos Y los tenían insortados Por la baja California Y todos y todos los estados El dinero fue la causa Podían vivir sin él Por eso asaltaban bancos Y por el disponer de él Era Alfredo Sánchez Rosa Islotero Coronel En un rancho de Durango Los otros los mataron Para ocultar su delito Los traidores lo quemaron Nunca se supo por qué Ni quiénes lo asesinaron En Mazatlán En Mazatlán, Sinaloa Alfredo Sánchez murió En un asalto bancario Nos subieron con pasión Catorce tiros le dieron Sin llamarle bendición Sin llamarle bendición Cuando estaba agonizando Me saltó a reclamar Solamente hacia la mala Solamente hacia la mala Me podían a mi matar Mucho tiempo Fui su padre No se le vaya a olvidar Aunque no era el angelito Aunque no era el angelito Son muchachos sinceros Se acabaron los amigos Por el maldito dinero Cuyos hombres no los olviden Fueron Alfredo y Sotero Música Voy a cantar el corrido Que traigo dentro del alma En la historia de un amigo Que mataron a Mazatlán Valiente y muy decidido Luis Aguirre se llamaba Música Luisito se emborrachaba Cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaba Para llevarlo a prisión Luisito Vengo a aprenderte Es un orden superior Música Música Quítate de aquí cachorro Tienes mucho que aprender A disparar o devolver O a que te ame una mujer Apártate de mi vista Apártate de mi vista Yo no peleo pa' perder Música Luisito tú bien lo sabes Que yo soy hombre de ley He venido a Matamoros Pa' llevarte a Monterrey Pa' llevarte a Monterrey Y tú te vienes conmigo Yo solo no he de volver Música Y Pancho que hace el intento Que se pistola sacar Pero ya estaba bien muerto Antes del suelo tocar Con un balazo en el pecho No se volvió a levantar Música Luis Aguirre se descuida Su confianza lo perdió Con tres balas expansivas Junto a Francisco cayó Su delirio decía ¿Quién fue el que me disparó? Música Murieron dos gallos finos Ya no los vuelven a ver Uno de la policía El otro en contra de la ley Uno de Nuevo Laredo El otro de Monterrey Música A Dios me volver planteado Mucho aprecio que tenía Tenías mi nombre lavado Con letras de artesanía Llevándote aquí a mi lado Ni al gobierno le temía Música Yo con la banda así me divierto Y al que se muere Pronto lo entierro Música Pa' que llorarle Al que no escucha Así le dice El famoso Tonifierro Música De la famosa Tierra Caliente Como han nacido Hombres valientes Música No les importa nada La vida Y de sus hechos Están siempre Bien conscientes Música Hay un pueblito Es cuando leo De donde Antonio Vieron nacer Música Le ha dado vueltas A todo el mundo Y aunque no dude Que lo deben de creer Música Y aunque no lo quieren Porque ya saben Que nunca engañan Y donde quieran Tony Liéndose se muere Música Tiene un compadre Muy estimado Es un muchacho Muy respetado Muy respetado Música Tal vez por miedo También por envidia Es que a ese torito Me lo hayan mal informado Música Y si se trata De enamoradas Ahorita mismo Aquí les voy a contar Música Pues la muchacha Que no se lleva Si no hay malducha Manderechito Al altar Música Ya me despido De Michoacán Pero no crean Que me destierro Yo como amigo Les doy el consejo Que no se arriesguen Ponto ni fierro Música Voy a cantar un corrido A un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre Se llamaron Toda raza A todos sus enemigos Pregunté Lo que les pasa Música El limón de T.A.S. Rancho que lo vio nacer Y en la Baja California Y en la Baja California Ahí lo vio nacer Tiene muy buenas influencias Aunque no lo quieran creer Música De Julián Tan a Tijuana De Tijuana Al otro lado Esas líneas divisorias Todas se las ha brindado Por México Por México y extranjero Es un hombre respetado Música Hijo de Tigre Pintito Lo dice el viejo refrán Y lo digo por Manuel Como ustedes lo sabrán Que hay un blanco de Peñuelas A un lado de Juliaca Música Nunca carga pistolero Porque no es un criminal Solamente un compañero Solamente un compañero Que suprimos su venal En las buenas Y en las malas Sea por bien o sea por mal Música Lonche serio Y red pesado Aunque otra cosa aparezca Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Carga azul Y balas con cruces Porque el diablo Se aparezca Música En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Las muchachas lo han querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la lista De que tiene que llevarse Música A los alos se van raza Yo de ti ya me he vencido Porque creo que lo mereces Te compuse Te compuse el recorrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido Música 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 En un accidente de auto Se le acortó su destino A un muchacho A un muchacho sinaloense De valor reconocido Fue Filimón feliz feliz En los años En los años Fue nacido Música Música En su inca La color negro Tomaba Con sus amigos No conocía No conocía el terreno No conocía el terreno Y se le mochó el camino Muriendo instantáneamente Así lo quiso el destino Música En Culiacán Lo pedían Los jefes del alto mando Porque Marte El federal Junto con su compa santo Y Limón logró escaparse Nunca lograron tentarlo Música Su manecita le llora Sus amigos Enlutados Dijinos No haya consuelo Él era su único hermano Con un dolor en el pecho Al pantejo a sepultarlo Música Se quedaron con las ganas Policía Policía Federal El perretera El perretera De la reca O tal vez Alta Matarle La muerte De sus colegas Al criador Puede Apagarle Música Adiós Panteón De los mayos A bordo De carreteras Una tumba recién hecha, a Filimón ya lo espera, puede venir a visitarnos, nos consulte cuando quiera. 38 de enero 15, este caso sucedió, cuando murió mucha gente, José Castro la mató, en el rancho de las flechas, la tierra se sacudió. 39 de enero 15, este caso sucedió, cuando murió mucha gente, el rancho de las flechas, la tierra se sacudió. 40 de enero 15, este caso sucedió, cuando murió mucha gente, el rancho de las flechas, la tierra se sacudió. Don José le dijo a Lupe, no corras ni tengas miedo, tu pistola trae seis tiros, asegúralos primero, estos no son gallos grandes, mucho menos pistoleros. A Don José lo rodearon, y al mirar que no salía, querían quemarle la casa, pa' ver si adentro se ardía. Siete rurales murieron, con la treinta no podía. Aquí nos morimos todos, y pongo a Dios por delante, don José Castro decía, sonriéndose muy triunfante, pues que no venían tan bravos, no tuvieron mucho aguante. Vivió un tiempo allá en Sonora, y en México, muy contento, pero un día por la mañana, me dio un ataque violento, así terminó su vida, al paso de tanto tiempo. La famosa carretera, hoy de sangre se ha manchado, con Irma el sangue rosa, y Mario del trasmentado, Solo dos cruces quedaron, de negros que las pintaron. En un lujo su automóvil, iban del rumbo a Tepín, y uno de los dos pensaba, que ese día sería su fin. Fue pasando más atrás, los dos se iban a morir. Destino tan traicionero, tú solo, testigo fuiste, de esas dos muertes injustas, por las que se encuentran tristes. Y Mario del trasmentado, fue muy hombre de imagen, y lo disfrutó, en esa triste ocasión. Saca los boletos juntos, a ese viaje sin retorno, que nadie crece por juntos. Pobrecito Maya el Sánchez, fue muy dura su condena, nueve años se dice fácil, pero está larga la espera, y nomás vino a salir, nomás pa' que se muriera. Crucero del aeropuerto, crucero del aeropuerto, de ciudad de Mazatrán, fíjense a mano derecha, si vienen de Culiacán. La cruz del Valle de Mario, allí clavada se está. La banda los despidió, como en vida lo desearon, en dos panteones distintos, los roideros sepulcados, descansa en Palma y en Sánchez, y Mario el trasmentado. Cuando vamos a Pomona, vamos con mucha alegría, con emoción lo decimos, hay que llegar con la tía, la que en chino tiene un rancho, al estilo La Vainilla. El propietario del rancho, es Catarino Murillo, y la señora Beltrán, es la que lo ha construido, para poder levantarlo, Chuyita como ha sufrido. Al rancho bautizaron, el Durango y Sinaloa, porque Chuyita Beltrán, son los estados que adoran, porque ya nació en Durango, nunca lo olvida hasta ahora. En el rancho ganadero, vive con todos sus hijos, para poder mantenerlos, que sacrificio ha tenido, por querer otras mujeres, la abandonó su marido. Una huerta muy bonita, es la que adorna su casa, dice Chuyita Beltrán, que se haya muy encantada, por ser mujer hacendosa, despierta de madrugada. Chuyita, es trabajadora, no digo por alabarla, los gallos cantan temprano, para poder levantarla, nunca anda de mal humor, y siempre tiene una charla. Vuela, 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 palomita, por donde siempre ha volado, si pasas por las vainillas, en Durango es el estado, Chuyita siempre recuerda, de aquellos tiempos pasados. En un pueblito olvidado, hay una tumba escondida, que nadie la ha visitado, aunque parezca mentira, de un general retirado, voy a contarle su vida. Trinidad era su nombre, y rey es su apelativo, sabía manejar las armas, al ritmo de su gatillo, muchos perdieron la vida, de eso Parral fue testigo. Con ordenes de arrestarlo, mandaron a Luis García, solo con flores me llevas, y falta ver todavía, ¿Quién de los dos necesitan, las cuatro velas prendidas? García en silencio quedó, pero al momento decía, antes de ser militar, la de regla ya conocía, perdone usted general, esta es su vida o la mía. se miraron un momento, todo en silencio quedó, y el general al sargento, por el cuello lo agarró, todo pasó tan violento, que uno de los dos cayó, solo un balazo se oyó, la bala silbó en el viento, reyes quiso disparar, pero falló en el intento, muerto cayó el general, fue más veloz el sargento. En el rancho es muy solita, como si fuera venado, se creó entre pinos y arroyos, un gallo muy aventado, Miguelito Ruiz Martínez, el que nunca se ha dejado, le mataron a su padre, en un rancho de la sierra, al asesino también, ya se lo trago la tierra, cayó en manos de Miguel, quedó como coladera, su escuadra 45, le gusta cargar fajada, muy quitado de la pena, sin asustarse de nada, se pasea por Culiacán, con la tejana la de hada, tiene muchas amistades, con pobreza y con dinero, a los pobres los ayuda, con los ricos es sincero, con los valientes y es pleito, le gusta rajarse el cuero, le gusta el ganado bravo, que se sepa defender, siempre pelea pecho a pecho, sabe ganar y perder, no lo asustan los grandotes, más ruido hacen al caer, le gusta escuchar corridos, cuando se halla de parranda, cuánto me gusta este rancho, le toca mucho la banda, a don Miguel Ruiz Martínez, no cualesquiera lo ablanda, si yo les cuento todito, comprometo a don Miguel, pero eso si hay buen consejo, mucho cuidado con él, astuto como un poyote, requebo como un corcel. voy a cantar un corrido, de un amigo de mi tierra, de un amigo muy querido, que ha bajado de la tierra, y por la mañana, y el hijo hacia su criatura, que ha bajado de la tierra, ya me voy a, como aquí, arreglar un mal patrón, cuando lo vieron venir, lo invitaron a tomar, aquí tú tienes dinero, el que tú quieras gastar, Rodríguez le contestó, arr excepto del sombrero, y, capaz de dejarme, un copo alquín, no necesito dinero, Cuando tocó la canción, hasta vino en los lugares Cuando iban a media pieza, comenzaron a tirarle Por el filo de la sierra, los míos se oyen llorar Desde el arroz y el muerto, que los llevan a enterrar Y el caballo al azar, adiós caballo retiño Y el caballo al azar, adiós caballo retiño Adiós pueblo del Tejuán, también el de San Jacinto Voy a escribir unos versos, tengo la pluma en la mano Ya mataron al melón, compañero del gitano El día veintiuno de agosto, presente el ojo de Goyó En el rancho del Pasoto, la delga se ha sucedido Les cayó la judicial, al melón iba a prender Pero dio muerte primero, adiós salvador Rangel ¡Ay, qué barmanco de fuerte de tu piel, hermano! ¡El régulo! Que creía la judicial, que la llevaba a asegurar Pero allí se equivocó, se encontró la trancadura Pobre Tomás Castañeda, a los tiros despertó Con la pistola en la mano, del tapanco se bajó El tapanco se bajó, ya con su mal pensamiento Al encontrar su rival, se dispararon a un tiempo Decía Tomás Castañeda, en este rancho hay desquite Adiós pueblo de Tecuela, y también de San Felipe De fe de la judicial, que la llevaba a asegurar Pero allí se equivocó, se encontró la trancadura Vuela, vuela, palomita, siéntete en aquel limón Estas son las mañanitas del abramado melón De fe de la judicial, que la llevaba a asegurar Su vestido de novia, su corona y anillos comprado Ya nomás me faltaban dos días Pa' llevarla de blanco a mi lado Me contó un amigo de confianza La mujer que tú crees una santa Yo la he visto con otro paseando Por la plaza y se estaban besando No creí que eso fuera posible Pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen De las que están al pie del altar Si mi Dios la quiere castigar Él bien sabe lo que hace y me habla Yo no voy a matarme por eso Simplemente me alejo y la dejo Esos besos, caricias y abrazos Que me distes y fueron tan falsos Se los das al que tú tanto quieres Pues al fin que de amor nadie muere No creí que eso fuera posible Pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen De las que están al pie del altar Yo soy soldado, te pago De sus dorados oyer más bien Nada me importa perder la vida Si es cosa de hombres morir por él De aquella gran división del norte Solo nos cuantos quedamos ya Subiendo sierras siempre en el monte Buscando siempre con quien pelear Ya llegó, ya está aquí Con chovía con su gente Con sus dorados valientes Que por él van a morir Te acuerdas, villa, que allá en Celaya Peleamos todos con gran valor Adiós mi linda ciudad de Camargo Parra, licuar, el merdo y tu río Ya el sentinela pasó revista El campamento ya se durmió Adiós mi linda ciudad de Camargo Adiós les dice Ya esté listo Ahí nos veremos otra ocasión Ya llegó, ya está aquí Pancho Villa con su gente Con sus dorados valientes Que por él van a morir A la ciudad de Camargo Gracias por ver el video.